Amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuantaré a las horas Ven allá de hoy Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuantaré a las horas Ven allá de hoy Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar No querer recordar Vuelve No volveré, no volveré No volveré, no volveré